Aquí estamos nuevamente. Y fíjate, y de eso precisamente, de echar la pelea a los medios y de argumentar las cosas correctamente, es de lo que va esto que te traigo, Ana, porque hay una guerra abierta ahora mismo en este país entre las personas que queremos la libertad, que respetamos la libertad y los derechos, contra la parte del Partido Demócrata que no desea eso, que desea un control sobre toda la sociedad, sobre los medios de comunicación que mienten y que solamente acusan a los conservadores y a los de derecha cuando hacen algo. Y cuando eso mismo lo hace, uno de izquierda, lo estábamos hablando acá ayer con Clinton y con Obama, la diferencia que había de tratar a Clinton y Obama contra Trump, que hacía las mismas cosas. Bueno, pues eso hay que fajarse con eso, hay que luchar, hay que echar esa pelea. Quiero que veamos un video de la candidata a gobernadora en Arizona. Se llama, lo tengo aquí un momentito, ella se llama Carrie Lake. Carrie Lake se llama la candidata a gobernadora por el Partido Republicano, Ana, y quiero que veas qué brillante es la de esta mujer, o sea, es muy, muy buena. Arizona, recordemos que es uno de los estados que más problema tuvo durante las elecciones. Y ella está corriendo para gobernadora precisamente sobre la base de esas alegaciones y sobre la base de que va a cambiar las cosas en Arizona de manera que esto no vuelva a suceder. Vamos a ver, porque ella está dando una conferencia de prensa y hay un periodista que le pregunta que por qué, que qué ella piensa de que ha salido a raíz de una entrevista en todas las páginas del mundo, en todos los periódicos, como una negacionista de las elecciones de 2020. La respuesta de esa mujer es absolutamente brillante y los deja en evidencia. Les dicen su cara, tipo Antunes ayer, les dicen su cara, lo que lleva. Vamos a rodar eso, vamos a rodarlo primero para yo escucharlo y recordar lo que dijo. Es como el denier, vamos a recordar quiénes eran los otros denieros, Hillary Clinton y todos los demócratas. La siguiente pregunta. La pregunta es, tú, durante el fin de semana, todos, tú tomaste Google todo el mundo, tu nombre estaba llamando a todos lados, y uno de ellos, sí, porque tengo la escala, y uno de ellos, y uno de ellos, y uno de ellos, es decir, es decir, es un election denier, Carrie Lee, y eso es como, 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 en todas las páginas de cable news. ¿Qué tal de elaborar en esto? I'm actually shocked you asked that question, George. Actually, Anthony, where's Anthony? Once in a while. Here, Anthony. Ah, yeah, yeah. You know, I did a little, actually, Anthony, Anthony, how old are you? 20. Are you a journalist? No. Well, you did better research than half these people. Páralo, hay un segundito, páralo, para, para traducir. Es muy fuerte. Sí, ajá, es muy fuerte. ¿Tú eres periodista? ¿Tú eres periodista? Sí, yo trabajo con toda esta gente. Muy dura ella, muy dura. El periodista le pregunta, oígame, que mire, que usted está, que todo el mundo está diciendo que usted es una negacionista de las elecciones. Y le dice, ay, chico, qué sorprendente que me hagas esa pregunta, ¿no? Como diciendo, te estaba esperando, porque sabía que venías por ahí. Y llama a uno de sus asistentes y le dice, Anthony, venga, que tú eres periodista. No. ¿Qué edad tú tienes? 20 años. Bueno, tú has hecho mejor búsqueda que toda esta gente que está aquí parada. Y le da un grupo de papeles, y ahora escuchen lo que dice. Exacto. Talk about election deniers. Here's 150 examples of Democrats denying election results. Oh, wow, look at this. This is from Joe Biden's press secretary. Reminder, Brian Kemp stole the gubernatorial election from Georgians and Stacey Abrams. Democrats say that. Is that an election? Ella le dice, mira, chico, qué coincidencia. Nosotros tenemos 150 ejemplos de demócratas que han cuestionado las elecciones de 2016. Entre ellas, la portavoz actual de Joe Biden, que dijo en 2016 que las elecciones estaban arregladas. ¿Eso la hace una negacionista de las elecciones? Ella no es, por ser demócratas, es negacionista, vamos a ir. Oh, look at this. Just heard Republican Ryan Costello said it would be difficult for Stacey Abrams to win because she lost her state bid, but yet she's still claiming she never lost. This is Hillary Clinton. Trump is an illegitimate president. Is she an election denier? Ay, qué fuerte. Parado. Habla de una congresista demócrata que todavía hoy está reclamando, diciendo que ella ganó las elecciones y que le hicieron trampa. Ella no es una negacionista de las elecciones. Y Hillary Clinton ha dicho que Trump, por activa y por pasiva, es un presidente ilegítimo en su momento cuando era presidente. Ella no es una negacionista. O sea, lo puso como un zapato. Vamos a terminarlo. El 2016 election, legitimate. It now definitely is a question worth asking. That's the Los Angeles Times. So it's okay for Democrats to question elections, but it's not okay for Republicans. It's a crock of BS. Every one of you knows it. We have our freedom of speech, and we're not going to relinquish it to a bunch of fake news propagandists. If you want a copy of these, I'm sure that Anthony would help you get a copy and help you learn how to be a journalist, but look it up. It's been happening for a long time. Since 2000, people have questioned the legitimacy of our elections, and all we're asking is that in the future we don't have that have to happen anymore. When I'm governor, excuse me, when I'm governor, we're going to make sure we have honest elections. We want the Democrats, the Independents, and the Republicans to all know that their vote counted. We want fair, honest, and transparent elections, and we're going to deliver that for the people. But just remember, guys, this is one page after Hillary Clinton says George W. Bush was selected president, not elected. So let's start. If you're going to start throwing around terms of deniers, let's remember who the other election deniers were. Hillary Clinton and all the Democrats. Sí, ¿verdad? Con algo. Ya, quítalo, quítalo el sonido. Mira, Ana, dime algo. Dime algo. Mira, tengo algo que decirte. Dime, dime. Sí, no, porque me vino ahora a la cabeza. Bueno, obviamente, de nuevo, el doble estándar, la persecución hacia los republicanos que cada vez se empeora, llamarnos con piranoicos, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes? Me voy a ir a otro ángulo, porque leía por la mañana, y esto es lo delicado de todo este asunto, es que una encuesta, ahora no recuerdo ahora el medio que leí, medio americano, estadounidense, decía que como el treinta y tanto por ciento de la población estadounidense había perdido, 38 por ciento había perdido la confianza en el sistema electoral. Y ahí es donde viene el asunto. Porque los estadounidenses, pues, por siempre hemos creído en, de que este sistema está bien estructurado, de que tenemos confianza en que este, en que esta república funciona, que esto no es una república bananera, que no estamos hablando de Panamá, no estamos hablando de, que sé yo, América del Sur, me explico. O sea, estamos hablando de los Estados Unidos de América, estamos hablando de la potencia que rige el mundo, que lidera el mundo libre, o lo ha liderado hasta el momento, ¿no? Aunque, aunque ahora estamos en unas condiciones que no sabemos que, qué va a suceder si no seguimos los ciudadanos, pues, batallando para que se sostenga el sistema. Porque esto es el sistema, no son las administraciones. Y que se pierda la confianza en el sistema electoral, yo creo que es el objetivo de ellos. Porque entonces, menos gente va a querer votar. Son procesos que hemos visto en otros tipos de edades, ¿no? Otro ángulo a partir de esto, ¿no? Que es válido y es importante, ¿no? Y que ella es muy brutal. Ella es muy dura, muy dura ella. No, no, no. Ella es inteligentísima, una mujer súper inteligente. Y además que está dejándolos en evidencia. Y así es como hay que tratar. No hay que tener miedo a decir la verdad y a pesar de todas las consecuencias que pueda traer. Lo que hay es que jugar con el, hasta cierto punto, su propio juego y no dejar que eso te afecte tus redes sociales y todo. Y ponerlo de esta manera así. Ahora mismo, Hillary Clinton, y es una pena que no lo haya traído hoy, Hillary Clinton acaba de dar una entrevista diciendo que en el 2024, los republicanos se van a robar las elecciones. Hillary Clinton ha dicho esto y espero que la persona que te dice esas transmisiones en Facebook y en YouTube, no nos vayan nosotros a vetar por lo que dijo Hillary, ¿ok? O sea, y además le estamos explicando que no nos puede vetar o no debería habernos vetado. A todos los que nos censuraron cuando el tema de las elecciones en 2020, cuando los, desde Bush, están cuestionando a Bush. Y desde Trump los propios, bueno, a ver, los demócratas pasaron cuatro años, Ana, investigando la colisión rusa, que era un invento de Hillary Clinton. Así mismo, tú. Y se gastaron en una investigación 60 millones de dólares y no fueron capaces de encontrar ni un SMS entre Putin y Trump o alguien de su campaña. O sea, fue una mentira completamente, ¿entiendes? Es una falta de respeto que ellos estén acusando y tratando de silenciar a las personas que cuestionan las elecciones. Y eso es algo que esta mujer dice, la candidata en Texas a gobernadora, la señora Lake, dice que tienen el derecho de cuestionar. O sea, vivimos en un país libre donde hay libertad de expresión, donde tenemos el derecho de cuestionar las cosas y de debatirlas y de conversarlas en un debate. ¿Tú sabes por qué fue que nos censuraron? Porque en un debate con las pruebas, y por eso es que ellos sacaron de control, porque fueron ellos los que sacaron de control el 6 de enero, dejando las puertas abiertas del Capitolio, porque la señora Pelosi no quiso hacer caso al llamado de Trump de que pusiera la Guardia Nacional y que pusiera la Guardia del Capitolio a proteger el Capitolio. Por eso es que lo hacen, para interrumpir la sesión que había en el Capitolio, en ese momento, en prime time, sobre los votos y las votaciones y los votos electorales. Y se podía haber revertido la elección en ese momento, para evitar ese debate, porque los comunistas nunca pueden evitarlo, es decir, nunca pueden enfrentar el debate porque lo pierden. No tienen argumentos. Entonces, y al final, buscan el caos. No sé si es que lo... Exacto. Buscan el caos.